Mary Somerville nació como Mary Firearms en Jedburg el 26 de diciembre de 1780. Al crecer en Rooms Island, en la costa de Fife, a Mary le fascinaba aprender, rastirar las playas locales en busca de conchas y piedras y pasar los días secos leyendo tantos libros como pudiera. Pero la familia de Somerville desaprobaba sus actividades intelectuales. Querían que ella fuera como una dama, comportándose como debería ser una hija de una familia bien relacionada. Somerville impresionó tanto en los eventos sociales que se le conocía como la Rosa Jedburg, pero creía firmemente que las mujeres podían ser más que eso. Somerville aprovechó todas las oportunidades para ampliar su conocimiento en idiomas, ciencias, astronomía, música, matemáticas y más. Después de la muerte de su primer marido en 1804, tuvo la libertad y las finanzas para dedicarse a actividades académicas y se compró una biblioteca llena de libros científicos. Trabajó junto a algunos de los académicos más eminentes de la época y fue su tutora y se hizo famosa como académica publicada. En 1829, David Brexler, el inventor del caleidoscopio, la describió como sin duda la mujer más extraordinaria de Europa. En 1834, Somerville hizo una predicción matemática de que había un planeta orbitando más allá de Urano. Gracias a sus cálculos, Neptuno fue descubierto en 1846. El impacto de Somerville en los campos que eligió fue tan grande que se necesitaba un nuevo término neutro en cuanto al género para describirla. En 1834, el filósofo William Wegold acuñó el término científico convirtiendo a Somerville en el primer científico de Escocia y del mundo. Los Somerville finalmente se establecieron en Italia. A partir de ahí, Mary continuó escribiendo y debatiendo y nunca abandonó sus principios. A los 91 años, fue la primera en firmar la petición fallida de sufragio femenino de John Stuart Mills. Diga nunca tomó azúcar en su té, en protesta por la trata transatlántica de esclavos. Un carácter lunar, un asteroide, un barco, una facultad en la Universidad de Oxford y una isla canadiense llevan el nombre de Somerville. Y desde el año 2017, la encontrarán en los billetes de 10 libras de Royal Bank of Scotland. Así que la próxima vez que estés en contacto con tu dinero, asegúrate de estar atento a nuestro primer científico.